Gracias. 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 Bueno, espero que puedan tener una participación activa para que todos podamos aprender el día de hoy. Bien, siguiente PPT, por favor. Sí. Antes de iniciar con la introducción, queremos compartirles los objetivos de este curso de Derechos de los Pueblos Indígenas. Como primer objetivo está comprender la pluralidad de los pueblos indígenas, su identidad y también su historia. Como objetivo dos, tenemos conocer los procesos históricos de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Acá vamos a ver cómo desde el derecho se ha ido dando mayores alcances, mayores beneficios a lo largo de la historia, abordando desde la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, cómo aborda en materia de pueblos indígenas el derecho. Un tercer objetivo es utilizar los mecanismos de protección de los pueblos indígenas. Se abordará tanto mecanismos de protección a nivel nacional como también a nivel internacional. ¿Qué puedo hacer yo como comunidad, campesina, nativo, ronda campesina, para poder defender mis derechos? Y como cuarto objetivo está identificar las demandas actuales de los pueblos indígenas y su relación con el Estado. Siguiente PPT, por favor. A manera de introducir a este gran, gran, realmente, gran materia que es el derecho de los pueblos indígenas, quisiera que primero nos hagamos la pregunta, ¿quiénes son los pueblos indígenas? Si nosotros pudiéramos dar algunas características, ¿cuáles serían? ¿O qué elementos caracterizan a los pueblos indígenas? O incluso podríamos ir un poco más allá y preguntarnos de dónde venimos y si nosotros mismos pertenecemos a un pueblo indígena. No sé si pueden comentar en el chat algunas características que ustedes identifican que forman parte de los pueblos indígenas, para poder empezar con esta sesión. Tal vez por ahí poder ser su idioma, costumbres, alguna danza que pueda caracterizar o que uno pueda identificar que es parte de un pueblo indígena. Claro, muy bien, una lengua nativa, como dice Anthony, una identidad definida, claro, que básicamente constituye algo que diferencia de los demás. Muy bien, precisamente esas son algunas de las características que forman parte de los pueblos indígenas. Pero seguramente si nosotros observamos bien la pregunta y tendríamos que responder algo exacto sobre quiénes son los pueblos indígenas, esto nos puede llevar a una definición un poco cerrada, frente a toda una diversidad de pueblos indígenas que existen. Entonces, esto también, responder quiénes son los pueblos indígenas, no podemos tener, como les menciono, una definición cerrada. Y esto nos podría llevar a también estar en un escenario un poco dialogante con el Estado, de cómo el Estado se relaciona con los pueblos indígenas. Veamos la siguiente, Pepete, por favor. Gracias. Acá tenemos algunos comentarios que he podido recoger respecto de autoridades, funcionarios públicos, como también de particulares. Veamos cómo es que ven a los pueblos indígenas desde el Estado y también desde la prensa. Primero tenemos a Nadine Heredia, pues, ex primera dama de la nación que manifiesta, indígena que tiene celular, ya no es indígena. Esta expresión le dijo Nadine Heredia al entonces viceministro de Interculturalidad, Paulo Gilcat, en donde le increpó que había publicado un informe en el Ministerio de Cultura, donde se cuestionaba la pretensión de ampliar las actividades gasíferas en el 88 en Cusco. Y básicamente el informe de Paulo Wilcat decía, pues, que esta ampliación de actividades gasíferas iban a afectar, iban a generar impactos críticos en las comunidades nativas de la zona. A lo que la ex primera dama termina diciendo, pues, no indígena que tiene celular, ya no es indígena. Luego vamos a reflexionar un poco sobre estas afirmaciones. Pasemos al siguiente comentario. El siguiente comentario es dado por el ex ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, en donde él responde a la pregunta de si los cañaris son pueblos indígenas. Eso es lo que le pregunta. Y él responde, ¿no? Cañaris es una comunidad campesina en Lambayeque, pero hablan quechua. Y sí, claro, sí hablan quechua, pero están integrados a la modernidad. Cañaris es, nuevamente, una comunidad campesina. Esta afirmación de Jorge Merino lo manifiesta en un contexto. ¿Qué pasaba en Lambayeque? Muchas comunidades campesinas, cañaris, venían exigiendo un proceso de consulta previa. Hasta la fecha, la comunidad campesina cañaris tiene el 74% de su territorio concesionado. Por último, veamos el comentario de Jaime Bailey. Jaime Bailey dice, si son de verdad indígenas y viven en cuevas o en bosques, yo no creo que manejen un Audi o que usen el transporte público. Este comentario Jaime Bailey lo hace tras cuestionar las protestas por el alza de combustible en el Ecuador. El propósito de mostrarles estos comentarios es ver un poco cómo el Estado ve a los pueblos indígenas y también cómo líderes de opinión forman sus ideas y cómo ven también a los pueblos indígenas. Sin duda, estos comentarios parten de entender a una categoría indígena o indígena como algo bastante arcaico. Y en cambio, pues en pleno siglo XXI deberíamos cuestionarnos un poco los prejuicios que tenemos, de quitarnos un poco ese prejuicio que tenemos de que lo ancestral es algo estrictamente antiguo, cuando en realidad los pueblos indígenas no viven estancados en el pasado. Pero precisamente la riqueza y valor que los mantienen hasta el día de hoy viene de la mano de muchas prácticas cotidianas y que son dinámicas. Bueno, pasemos al siguiente PPT, por favor. Acá vamos a ver algunos comentarios de miembros de pueblos indígenas del Perú, Ecuador y México que responden a qué es ser indígena para ellos. Si le puedes dar play, por favor. Sí, a ver, me comentan si hay problemas para escucharlo. Ser indígena es mantener una relación muy estrecha con un territorio. Ser indígena es estar siempre conectado con ese cosmos, con ese territorio. Estar en cada momento, viviendo el momento, sintiéndolo. Y es lo que llamamos la espiritualidad. Ser indígena conoce, conoce las realidades de un bosque, las realidades de un río, la realidad de una laguna que otros no lo conocen. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de ser indígenas. Ser indígena significa ser portadora de conocimientos, ser portadora de elementos culturales que hacen que me vincule con mi vida. con el resto de un pueblo que es heredero de valores ancestrales muy importantes. Sí, ahí está el link del enlace, pueden verlo completo. Solo es un pequeño extracto el que les he querido mostrar. Pero bien, observamos que hay muchas concepciones de ser indígena. Y son muy variadas. Lo que nos lleva a una siguiente afirmación. Precisamente esa es la BPD, gracias. Es muy importante tener en cuenta que no hay una definición exacta y cerrada de qué es ser indígena. Sino hay criterios para su identificación. Precisamente el convenio 169 de la OIT, que es uno de los instrumentos más importantes en materia de pueblos indígenas, de derechos de los pueblos indígenas, en el artículo 1 de este convenio no se define al indígena, sino solamente se establecen criterios que precisamente los estados deben tener en cuenta para poder respetar y garantizar sus derechos. Siguiente PPT, por favor. Bien. En la primera sesión de este módulo van a poder abordar un poco más los criterios de identificación. Existen criterios objetivos, criterios objetivos, pero a manera de introducirlos un poco en el tema, acá podemos ver algunos de ellos, ¿no? Cómo es el idioma, costumbres, relaciones sociales, economía, entre otras. Dentro de estas características que hay, la autoidentificación es un criterio fundamental para la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque desde el autorreconocimiento, desde que se tiene conciencia, uno, de la identidad que es, ahí, a partir de eso, se ejercitan los derechos. No es que un pueblo indígena diga, ay, yo tengo esta característica, yo cumplo con esto, esto y lo otro, ay, entonces yo soy indígena y tengo tal derecho. No. Los pueblos indígenas ejercen su derecho por ser. Por ejemplo, el hecho de tener un idioma o de tener un vínculo especial con el territorio por el cual ellos reclaman un respeto y una protección, se traduce frente al Estado en un derecho a la propiedad integral de sus territorios. Por ejemplo, o un derecho al idioma o en un derecho a la consulta previa. Entonces, quisiera que se nos quede un poco claros que precisamente tal como lo establece también el Convenio 169 de la OIT, la autoidentificación es el criterio fundamental para la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Pasemos a la siguiente, Pepe, por favor. Sí. Bien, ahora que ya hemos ahondado un poquito en lo importante que es la autoidentificación como vehículo principal para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, quisiera que respondamos un poco a la siguiente pregunta. ¿A qué se enfrentan los pueblos indígenas? ¿Cuál es el contexto que tienen? ¿Cuáles son las demandas? ¿Y cuál es su vínculo con el Estado? Siguiente, Pepe, por favor. Bien, para el Estado hay 55 pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura tiene una base de datos de pueblos indígenas en donde identifica que 51 pueblos son de la Amazonía y 4 son de los Andes. De acuerdo al Ministerio de Cultura, esta base de datos de pueblos indígenas es declarativa y no es constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta base de datos, los pueblos que haya identificado el Estado, no excluye a otros pueblos indígenas que puedan existir. Pero lamentablemente este discurso, ¿no?, que es declarativo y no es constitutiva, no termina de ser eso mismo, ¿no? Más que un esfuerzo por identificar a los pueblos indígenas, lamentablemente esta base de datos muchas veces se convierte en un instrumento para no aplicar sus derechos, ¿no? Generalmente se les deniega. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una comunidad campesina, una comunidad nativa, o incluso también una ronda campesina, exige su derecho a la consulta, el Estado verifica en su base de datos que el mismo estaba realizado y dice, no, yo no te puedo reconocer tu derecho a la consulta previa porque tú no estás en esta BDPI, no en esta base. Por otro lado, también se tiene una situación muy preocupante. Cuando un pueblo indígena quiere ingresar a la base de datos, el Ministerio de Cultura tiene algunos lineamientos y directrices propias que en muchos casos sobrepasan los criterios de identificación que están establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Uno, en particular, podemos llamarlo hasta abusivo, es el criterio que te exige el Ministerio de Cultura sobre identificar la descendencia directa de qué pueblo indígena desciendes tú, de qué pueblo indígena eres. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros sabemos que numerosos han sido los desplazamientos de pueblos indígenas, incluso antes de la colonia. Entonces, identificar una descendencia directa, que es lo que te pide, es muchas veces complicado. A diferencia de ello, el Convenio 169 de la OIT es bastante amplio y lo que reconoce o garantiza, aparte de la autoidentificación, es que, claro, desciendan de poblaciones, pero que eso se va a manifestar en la conservación de todas o también parte de instituciones propias, sociales, económicas, culturales o políticas. Entonces vemos que el convenio finalmente tiene una perspectiva más amplia que establecer una descendencia directa de un pueblo indígena. Ahora, esto también, hablar sobre esta base de datos del Ministerio de Cultura también es importante porque, bueno, básicamente cuando cualquier comunidad, campesina, nativo, ronda, se ve frente a una concesión, sea minera, sea petrolera, cualquier índole, se tiene, se ve, se enfrenta al Estado. Entonces, si tenemos un Estado que tiene una base de datos y que se ha arrogado la posibilidad de decir quién es o no es un pueblo indígena, pues es una situación bastante complicada para la comunidad o para la ronda. Siguiente, PPT, por favor. Ahora, esta situación va de la mano también de que en el Perú hay una variedad de categorías jurídicas para mencionar a los pueblos indígenas. No hay un criterio único, digamos. Tenemos en el Perú categorías jurídicas como la de comunidad campesina, comunidad nativa, ronda campesina, incluso la constitución a la de pueblos originarios. Por ahí la ley de creación del Ministerio de Cultura habla de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Entonces, como tenemos estas categorías jurídicas, digamos, bastante abiertas, eso también hace que haya mayor posibilidad de interpretarlo. Veamos cada una de ellas, cada una de las categorías. Empecemos con las comunidades campesinas y nativas. Bien, en la Constitución de 1920, la primera constitución que reconoce a las comunidades indígenas es la Constitución de 1920. También lo hace la Constitución de 1933 y también, posteriormente, con la Ley de Reforma Agraria, mediante el Decreto Legislativo 17.716, el artículo 115 hace el cambio de nombre de comunidades indígenas y pasan a ser comunidades campesinas. Pero ahora, si bien cambia el nombre, nosotros nos preguntamos, ¿cambia la naturaleza de esta forma de organización? ¿Cambia sus costumbres? ¿Cambia su idioma? ¿Tiene algo que ver el cambio de la nominación? Eso vamos a poder responderlo más adelante. Bien, actualmente, la Constitución... ¿Sigamos solamente para mencionar la anterior PPD? Sí. Finalmente, la Constitución del 93, en el artículo 89, reconoce a las comunidades campesinas su existencia legal y también su personería jurídica, ¿no? Entre otros derechos. Sigamos, por favor. Bien, la Constitución actual también reconoce, tiene una categoría adicional, que son las rondas campesinas. De la lectura del artículo 149, pareciera que la Constitución no reconoce el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas. Pero, porque dice, ¿no? Las autoridades de las comunidades nativas, campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho constitucionario, siempre que no violen derechos fundamentales de la persona. Pues bien, de lo que se puede leer, por ahí algunos dirían, no es que necesariamente las rondas administran justicia, solo son un órgano de apoyo. Pero, bueno, posteriormente, el Acuerdo Plenario 1-2009, el Poder Judicial, reconoce, finalmente, nos saca de esta disyuntiva, y reconoce expresamente que las rondas campesinas sí ejercen justicia. Y también tenemos su ley, que es la Ley 27.908, en donde indica expresamente que los derechos reconocidos de los pueblos indígenas también se aplican en las rondas campesinas, en lo que les corresponde y favorezca. Entre otras categorías, también tenemos la de pueblos originarios. El artículo 191 de la Constitución establece porcentajes mínimos de representación en los consejos regionales y también en los consejos municipales. Y aquí es curioso, porque el artículo 191 dice, la ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios. Es decir, lo pone como una categoría adicional. Y precisamente esto va de la mano de esta diversidad de nombres que tenemos y que al final en el derecho no se tiene algo fijo. Por último, tenemos la categoría de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Que se encuentra en la ley 29.565, es la ley de creación del Ministerio de Cultura, en donde se dice que una de las funciones del ministerio es planificar, concertar, articular y coordinar con los niveles de gobierno que corresponden a las actividades de fomento, asistencia técnica, apoyo y consulta popular para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Siguiente PPT, por favor. Bien, solamente para cerrar lo anterior, la diversidad de estas categorías que hemos visto en realidad no tendrían que ser un problema si pasara que el Estado respetara sus derechos. Pero pues lamentablemente en muchos casos una comunidad campesina no es vista como una forma de organización de pueblos indígenas. A pesar de que hemos visto hace ratito cómo es que la nominación ha cambiado, pero pues siguen siendo ellos en su esencia lo mismo. Veamos ahora qué otros contextos enfrentan los pueblos indígenas. En esta plantilla vamos a ver los contextos más frecuentes, de hecho no son los únicos, hay diversidad de contextos de acuerdo a cada comunidad o ronda, pero digamos que vamos a ver uno de los más importantes. Empecemos con la imposición de proyectos sin consulta previa ni consentimiento. Un caso muy importante que es en el Perú es el caso del megaproyecto Minero Conga en Cajamarca. Seguro muchos han escuchado de este caso. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 2011 la empresa minera Yanacocha pretendía realizar sus actividades a pesar de no haber realizado un proceso de consulta previa y por lo tanto pues no tenían el consentimiento de las comunidades campesinas y rondas campesinas de la zona. ¿Por qué yo acá hablo solamente, no hablo solamente de consulta previa, sino también hablo de consentimiento? De acuerdo a los estándares interamericanos, cuando nosotros hablamos de proyectos de gran impacto, ya no solo se requiere la consulta previa, que en el Perú la consulta previa es básicamente un saludo a la bandera porque nuestra ley de consulta previa lo que dice es que ya se hace el proceso de consulta, se toman los acuerdos, pero al final quien tiene la decisión es el Estado. Es decir, a pesar de realizarse un proceso de consulta y la comunidad no quiera, el Estado tiene el derecho de poder decir ¿sabes qué? Esto igual va. Entonces, ya tenemos un estándar de por sí bajo en el Perú con respecto al derecho a la consulta previa, pero a diferencia de eso, tenemos un marco jurídico internacional que es más garantista, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estándares interamericanos que se han establecido por la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de proyectos de gran embargadura no solo se requiere el consentimiento, no solo se requiere la consulta, sino también el consentimiento. Entonces, justo uno de los casos que requieren consentimiento es este caso de Conga, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué hablo de imposición? El Estado, en vez de realizar el proceso de consulta, optó por imponer este megaproyecto minero a través de la violencia. ¿Qué se hizo en ese entonces? Se declaró estados de emergencia, se militarizó en las provincias de Huelga, Yoxel, Endín y Cajamarca, que son las áreas justo de desarrollo del proyecto, y finalmente se tuvo un registro de cinco muertos y más de 200 heridos. Existió mucha criminalización, autoridades comunales, pero también ronderas. Un caso muy conocido, pues, es el de Máxima Acuña, pero también quisiera ahondar un poquito más en lo que son las rondas campesinas. Cuando uno ve el caso Conga, se da con la sorpresa que comunidades campesinas afectadas son cuatro, pero rondas campesinas son más de 200 rondas campesinas afectadas. Y justamente en el caso Conga, las rondas campesinas son las que más han sufrido criminalización. Muchas autoridades ronderas tienen más de 100 casos, algunos llegan a tener 150 casos aperturados, y que incluso persisten hasta el día de hoy. El caso aún se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está pendiente de resolverse, pero pues estamos expectantes de poder ver lo que decide la Comisión para que pase a la Corte y para ver si es que se reconoce a las rondas campesinas como una forma de organización de pueblos indígenas, que es, digamos, el núcleo del caso Conga, porque lo que dice el Estado es que las rondas no son formas de organización de pueblos indígenas y por lo tanto no le corresponde la consulta previa. Y lo mismo dice con las comunidades afectadas, a pesar de que las comunidades tienen sus resoluciones de 1900, en donde dice comunidad indígena tal, pero aún así el Estado dice no, tú te llamas comunidad campesina, tú no eres comunidad indígena. Entonces, de hecho, la identificación de pueblos indígenas es un punto bastante neurálgico en aplicación de derechos de los pueblos indígenas, porque el Estado vale mucho de eso para poder reconocer más derechos, ¿no? Bien. Otro escenario que tenemos es el despojo territorial. El despojo territorial en pueblos indígenas no solo se da a través de figuras jurídicas, como son los casos muy conocidos de despojo territorial vía administrativo judicial, también hay despojo territorial a través de la violencia física, esto también es un contexto muy recurrente. La tala y la minería ilegal también son contextos a los que se ven expuestos en los pueblos indígenas, y por último, no podemos dejar pasar los servicios públicos. Aquí no es sino hasta el año pasado, me parece, o el anteaño pasado, es con la sentencia 29.126, donde los pueblos indígenas logran que la consulta previa también abarque servicios públicos, pero ustedes se preguntarán si son servicios públicos, ¿por qué hay que consultar si servicios públicos pues le va a beneficiar a los pueblos indígenas? Aquí hay que tener algo muy importante. Servicios públicos no solo es agua y luz, servicios públicos en muchos territorios de pueblos indígenas también es carretera, y precisamente ese es un gran problema. Las carreteras no solo abarcan una comunidad o dos comunidades, abarcan grandes territorios que incluso alcanzan más de un departamento y que pueden afectar parte del territorio indígena. Entonces, el reglamento de la ley de consulta previa permitía que las medidas relativas a servicios públicos no tengan consulta previa, es decir, las comunidades afectadas no podían tener una participación, no tenían derecho a participar en estos procesos, pero ahora con esta sentencia dada, sentencia número 29.126 guía en 2018, ya se va a poder consultar. Cabe resaltar que precisamente el servicio público vinculado al transporte viene también de la mano con las carreteras que son que son conductos para muchos lotes petroleros, por ejemplo, lotes donde se extrae hidrocarburos. Entonces, ahí también está presente pues otro de los contextos digamos penosos para los pueblos indígenas. Bien, pasemos a la siguiente PPT, por favor. Bien, hemos mencionado cómo afectan a los pueblos indígenas diversos contextos, pero bajo un enfoque colectivo. Pero también es importante preguntarnos qué sucede con la persona. es también importante ver al sujeto indígena en su individualidad. Uno de ellos se trata de los migrantes. Ya sea por educación, sea por motivos económicos, sea por motivos laborales, o de cualquier otra índole, muchos miembros de pueblos indígenas migran. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de los pueblos, de los miembros de los pueblos indígenas migrantes? Precisamente, uno de los puntos que se tocará en este módulo van a ser los derechos lingüísticos, donde veremos que el Estado se encuentra en la misma obligación de garantizar sus derechos, como puede ser el uso del idioma, como puede ser también el acceso a la justicia, que es un punto muy importante. Veíamos en las protestas que se requería a gritos por todos los medios que hayan traductores. Y finalmente, recuerdo muchos amigos tratando de ir, de poder ayudar, pero pues hay diversos mecanismos por el cual hacerlo, ¿no? Pero es también un punto débil en materia de justicia, también con respecto a educación. Por otro lado, tenemos que ver sobre el crecimiento de las ciudades. ¿Qué pasa con el crecimiento de las ciudades? Yo he visto casos en donde en Puno, principalmente, se encontraban rondas campesinas que pasaron a ser rondas urbanas. ¿Pero por qué? Porque el crecimiento del área urbana alcanzó al área rural. Entonces, nosotros nos preguntamos, este cambio de rondas campesinas a rondas urbanas, este cambio de nominación, por este cambio de nominación, ¿van a perder la propia forma organizativa o van a aún continuar con su propia forma de organización? Muchas veces cuando se habla de rondas urbanas, se tiene, se confunde con algunos, con algunos distritos que se, que se, que se, ahí se me dio la palabra, que se agrupan para poder defenderse de la delincuencia, etcétera, pero hay que entender un poco que en el caso de las rondas campesinas no responden a personas particulares, sino una ronda campesina finalmente resuelve un caso en una asamblea, o sea, no responden a una persona, responden a una asamblea comunal, tienen su propio estatuto, tienen sus propias reglas, tienen sus propios métodos de cómo administrar justicia, y la forma en cómo se resuelve un caso en una ronda campesina no es el mismo, por ejemplo, la ronda que resuelve en Cajamarca no es lo mismo que pasa en la resolución de conflicto de una ronda en Puno, son muy distintas. Y bueno, y por último tenemos la distritalización de comunidades campesinas. Este es un nuevo panorama que se ha podido observar en los últimos años, vemos por el lado del Congreso que hay una creciente distritalización de comunidades campesinas, en donde muchas de ellas, muchas comunidades, buscan ser distrito para poder tener ingresos y manejos de los recursos públicos. Ante ese escenario queda preguntarnos, tras su conversión en distritos, ¿pierden sus derechos como pueblos indígenas? ¿Está la aplicación de derechos de los pueblos indígenas sujetos a llamarse comunidad? Los invitaría a reflexionar un poco sobre ello porque pues hemos visto que una mirada estatal de los pueblos indígenas es bastante arcaica, ¿no? creo que es importante ver cuáles son las nuevas características y los nuevos elementos que forman parte de un pueblo indígena. Y bien, siguiente pepete, por favor. Una más. Bien, bueno, me indicaron que era necesario dejarles tipo una tarea, así que quisiera invitarlos a poder conversar y poder comentar de dónde venimos, cómo se autoidentifican ustedes y cuál es su interés que quisieran investigar en este módulo. Dejo abierta, dejo abierto los comentarios y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, sí, es interesante saber que, bueno, una persona puede regresar al origen, ¿no? Tiene esa posibilidad. Ah, pero no creo que esto aplique quizás legalmente, ¿no? O sea, quizás en ese punto más difícil. Probablemente el uso de la lengua es pues algo más personal. Eh, entonces uno puede ejercerlo, bueno, cualquiera podría ejercerlo, ¿no? Este, siempre y cuando sean lenguas pues que sean hablados siempre en el territorio. O sea, incluso externamente así forma parte o no, ¿no? De una comunidad indígena. Bueno, Alan Durson, por ejemplo, ponía el caso de que en los años cuarenta habían hacendados guantinos. ¿No? Que no hablaban español. Me imagino que estos hacendados, ¿no? Hubieran tenido igual el derecho a utilizar su lengua pues en cualquier lado. Aunque se hace estrictamente no hayan sido parte de un grupo indígena. Claro, no es exactamente lo que característica, sino es un elemento, digamos, adicional. Pero tampoco, digamos, le restaría bastante importancia porque una lengua pues también te forma parte de todo un contexto, de toda una cultura, ¿no? Y no, no creo que habría que desmerecer eso. No, me parece incluso que en el Ecuador también hay comunidades quichuas, o sea, reconocidas como quichuas, aunque ya no hablan quichua, ¿no? Bueno, que el que no hable en quichua me parece también que en algunos casos es algo bien reciente. O sea, sí lo han hablado muchos años, pero bueno, algunas pues ya lo han dejado de hablar quizás ya unos 20, 30 años. Pero tienen ese autorreconocimiento, ¿no? Me parece que eso, por ejemplo, podría aplicar a algunas zonas de Cajamarca actualmente, ¿no? Yo creo que la lengua ha tenido bastante retroceso. Quizás también aplique a la Sierra de Piura o la Sierra de la Libertad, ¿no? También ha habido mucho retroceso de la lengua, pero otros elementos pues se han mantenido, ¿no? Sí, precisamente el norte es uno de los lugares donde pues no se practica, creo, mucho el quechua. Y esto justo tiene bastante que ver con las rondas campesinas, ¿no? Justo buscando un poco cómo surgen las rondas campesinas en Cajamarca. Es curioso porque las rondas campesinas, claro, si bien se funda en 1976, ya habían desde fines de 1800 formas organizativas, digamos básicas, ¿no? Constituidas para hacer frente al abigeato, pero también al bandolerismo. Entonces, justo hay un artículo que tiene Pérez Mundaca sobre el surgimiento de las rondas campesinas y habla pues de cómo es que surgen las rondas y particularmente termina diciendo pues, ¿no? Que las rondas campesinas, si bien no es una forma, digamos, estrictamente indígena, o sea, estrictamente ancestral, ¿no? Bueno, lo que encontraron en el norte es que se formó la ronda para hacer frente al abigeato, pero allá donde no había una comunidad campesina, la ronda terminó por completar este elemento colectivo, este elemento comunal, en donde muchas localidades tenían prácticas culturales como el Pararáico, entre otras, que con la ronda se terminan como cerrando este círculo, esta identidad colectiva que, digamos, no la tenían bajo el nombre de comunidad, ¿no? Pero la ronda llega a estos espacios y finalmente termina de cerrar esta identidad colectiva. Y es por eso que en el norte, ni bien se fundan las rondas, y como también un sentido de seguridad y de justicia propia, porque había mucha corrupción en ese entonces en Cajamarca, ¿cómo es que esta forma de organización de la ronda termina duplicándose, multiplicándose por todo el norte, ¿no? Y en Huancabamba, Piura, por ejemplo, hay muchas rondas campesinas, en Cajamarca se expandieron por montón, hay más de 500 rondas en Cajamarca. ¿Y cómo es que hasta la actualidad, y cómo es que llega, ¿no?, de Cajamarca hasta Puno? ¿Cómo es que la ronda termina siendo una forma de organización también en Puno? Bueno, en Puno, por ejemplo, no solamente hay rondas en comunidades, sino también en parcialidades. Allá donde no hay comunidad, hay imparcialidades. También hay en distritos, también hay en provincias, y así, ¿no? Y de acuerdo a las propias formas organizativas de las rondas que tienen, que se van constituyendo, tienen otras funciones, ¿no? Y es curioso el caso de Puno, porque, por ejemplo, en Puno, si bien hubo un tiempo muy potente de inscripción de comunidades campesinas, en Puno sí ha bajado un poco las labores de la comunidad campesina, ¿no? No son tan activas. Y precisamente las rondas campesinas en Puno son las que tienen este nexo más, digamos que representan con mayor eficacia las demandas que tienen las comunidades. Entonces, con las labores de fiscalización, con las labores de evaluación de presupuesto público, ¿no? En sus asambleas, en sus congresos, en sus encuentros provinciales, ¿qué hacen? Entonces, en Puno la ronda diría que está más acentuada que las comunidades campesinas tienen, son incluso más fuertes que las rondas de Cajamarca. Entonces, es un caso muy, muy curioso lo que pasa en Puno. No sé si alguien tiene alguna duda más acerca de la sesión o para conversar sobre esta parte, no imánax tintaj o imáinataj indígenas kachuang. No janchis manta o icha estado manta, chay kuna manta, o icha kai kuna takai ronda kuna miriam parimas hong o chay manta. No sé, ¿qué haaba en un kuna gka yari no Kede de recho ya chay manta? Chay mi ne le przypadku y kanske say mata si 마음에 manta. Zasaya rapun ganta. Gracias por ver el video. Bueno, respecto a la autoidentificación, que es de lo que estamos hablando hasta el momento, pues estos últimos años yo veo mayor proliferación de personas que dicen soy quechua o me autoidentifico con esto, porque tal vez está, hace poco en sí, en los últimos años tal vez como que ya se puede evidenciar más esto, de los derechos de los pueblos indígenas y ser reconocidos como tal, respecto a la ley que fue establecida con los criterios y todo en el 2011, tengo entendido. Entonces, y a pesar de ello, respecto a otros países, eso es bastante tarde, ¿no? Entonces es preocupante. Pero al mismo tiempo creo que aún hay muchas brechas por cerrar al respecto. Hay experiencias de algunas consultas previas que se han hecho en los últimos años, teniendo en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas y se ha visto la importancia de aplicarlas, ¿no? Porque esto de la consulta previa surge después de lo del vaguazo, ¿no? Pero tantas muertes que pudieron haberse evitado todo ese conflicto que venimos arrastrando, ¿no? El caso de las bambas, entre otros a nivel nacional, pero en los últimos años es lo que se está buscando, ¿no? Pero de algún modo es preocupante que el Perú haya tenido que esperar una situación de esa magnitud para recién establecer los criterios o establecer el derecho a los pueblos indígenas, ¿no? Que como lo menciono es reciente, más o menos en el 2011 es que se aprueba y a partir de ahí es que también nace esto de la formación de traductores e intérpretes porque se ve la necesidad, ¿no? Porque antes pues iban los especialistas, los representantes y simplemente decían, ni siquiera les consultaban, ¿no? O sea, ya firmaban el acuerdo y todo lo demás y se daba la vulneración de los derechos, ¿no? Pero considero que se ha avanzado poco, aunque sí en los últimos años, como menciono, hay algunas experiencias de esto de la consulta previa que han sido positivas, ¿no? Para crear sobre todo nuevas reservas, ¿no? Nuevas reservas a nivel de la Amazonía. Y me parece importante este tipo de cursos o este tipo de, no sé, de reuniones porque indica que estamos preocupados al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de formación soy docente, soy profesora y de algún modo a cierta edad, o sea, llegada a cierta edad, tomas conciencia al respecto, ¿no? Si bien es cierto, en mi caso, nunca he sufrido discriminación, pero conozco compañeros que sí. Y cuando a veces yo pregunto a mis padres, este, ¿por qué no me enseñaron qué he hecho o algo así? Y ellos dicen, ¿no? No sé, creíamos que no era importante. Y sin embargo, ahora, respecto a otras experiencias, ven que sí, ¿no? Y ellos ahora reflexionan y dicen, ¿no? O sea, ¿por qué no te enseñamos, no? O sea, no lo tomamos en cuenta, no le dimos la debida importancia, pero sí es importante. Porque ahora sí están saliendo políticas, incluso políticas interculturales a nivel de los ministerios. Se está tomando mucho en cuenta dentro de los proyectos. Siempre solicitan un sociólogo, alguien que haga un estudio, un estudio social, un estudio previo, antes de aplicar un proyecto, ¿no? Y eso me parece positivo e importante. Pero también dentro de estas instituciones he notado que no todos son bilingües, o sea, no todos manejan el idioma. Y a veces eso es una limitante y creo que el hecho de que nosotros estemos participando en este tipo de espacios es importante porque indica la preocupación o el empeño o el interés de involucrarnos en este tipo de asuntos que nos conciernen, ¿no? Entonces, más o menos eso era lo que yo quería comentar. Gracias. Sí, solo una pequeña... Qué importante es lo que me dices porque esto me lleva a comentar lo siguiente. Claro, si bien con la ley de consulta previa se tienen por ahí elementos, criterios que... Digamos, las cosas más claras de cómo realizar un proceso de consulta en el Perú. El derecho a la consulta previa no se da con la ley. El derecho a la consulta previa ya estaba para la época del baguazo. Ya formaba parte del derecho nacional. ¿Por qué? Porque el Perú había ratificado el convenio 169 de la OIT, que es justamente uno de los principales derechos y el más mencionado es el derecho a la consulta previa. Sí. Entonces, y este convenio entra en vigencia en el 95, en 1995. Entonces, de 1995 en adelante, era posible reclamar un derecho a la consulta previa. Que el Estado no haya querido hacerlo porque el Estado se valía de decir, no, que no hay un proceso de consulta previa. Pues eso es distinto, pero sí, sí, sí era aplicable un derecho a la consulta previa en ese entonces. Y bueno, sí, eso era lo que quería aclarar. Ya seguro estos temas se van a ver más adelante en las sesiones, pero sí es importante tener en cuenta ello, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Panilay. Gracias, Miriam. Gracias. 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 Lúcia de radiación de entrada 4KB, WBRC kapital TF1. Gracias.